Con un rostro lleno de alegría, madres de familias y pueblo en general celebraron con júbilo la inauguración del primer centro de desarrollo infantil CDI en el municipio de Santa Lucía, que lleva por nombre María Adilia Martínez. Esto gracias al buen trabajo que realiza este gobierno a través de la alcaldía de la comunidad de la vida de esta localidad. Y hoy nuestra Santa Lucía se viste de alegría porque todas las familias de nuestro pueblo están recibiendo esta restitución de derechos. Tanto Madres del Campo como la ciudad podrán venir a gozar de esta restitución de derechos. Madres solteras, madres trabajadoras del campo y de la ciudad se encontraban muy contentas con esta restitución de derechos que viene a beneficiar a las familias de Santa Lucía. Para nosotros aquí en Santa Lucía es una gran alegría tener este premio, ya que vamos a sentirnos muy tranquilos al dejar nuestros niños aquí, bien cuidadosos. Sobre la señora María Adilia Martínez, hermana de la compañera María Adilia Martínez, un fuerte aplauso por favor. Y lo que significa para nosotros el ejemplo de su hermana María Adilia Martínez. Solo este buen gobierno se preocupa por el bienestar de las familias nicaragüenses. Ahora las madres de esta localidad de Santa Lucía gozarán de la tranquilidad al saber que sus hijos pequeños quedarán en manos de profesionales. Desde el departamento de Huaco, con información de Darwin Barquero, en Crónica TN8 les informó Ariel Mena.